Para el año de 1990 David Lynch había logrado lo imposible, o quizás en el mejor sentido algo que nunca buscó de manera íntegra dentro de su carrera, establecerse dentro de la cultura popular con una revolución a partir de su arte. El sujeto que en los 70s había realizado una película con un bebé mutante y que durante los 80s terminó siendo carpintero un rato para después ser devorado por el sistema de producción tradicional tras la fallida Dune, ahora miraba como salvaje de corazón, ganaba en canes y mucho más importante, se volvía el alimento de la conversación popular gracias a, de entre todas las cosas, una serie de televisión. Decir que Twin Peaks es una de las series más importantes de todos los tiempos es algo que a la fecha sigue siendo relevante. Las series de televisión para mediados de los 80s habían perdido mucho del potencial crítico no solamente dentro del panorama norteamericano, sino de la industria en sí. El hecho de que un realizador de cine llegase a la industria televisiva pues no es algo raro si tomamos en cuenta de que personas como Michael Mann hizo lo mismo con Miami Vice, pero estamos hablando de David Lynch, un sujeto fuera del condicionamiento popular más relegado al elemento autoral del cine junto a sus películas, como diría Pati Chapoy, extrañas. David Lynch junto a Mark Frost propusieron Twin Peaks como una oportunidad de en primera burlarse de la estandarización de la novela y de sus protos, de exaltar el dramatismo y su ridiculez, pero de fondo se establecía una serie de misterio y de horror que dejaba espacio a explorar los temas y elementos audiovisuales del director. Era filmada como cine y era presentada como cine. Twin Peaks terminó adquiriendo este tono que al día de hoy otras series han adoptado como herencia. Sin Twin Peaks no hubiese existido el interés de HBO en sus series como Oz y Los Sopranos de ese momento y cosas como Mad Men, Breaking Bad o Game of Thrones pues nunca hubiesen alcanzado su potencial dentro de la caja chica y es que de pronto para 1990 todo mundo adoraba la serie. Sus personajes aparecían en revistas como Squire o Rolling Stone, aparecían en teleguía, los programas de noticias como los de Sam Donaldson y Diane Sawyer cubrían la popularidad de la serie y muchos otros prestaban un espacio dentro de su programación para hablar del misterio que habían visto en la televisión semana a semana analizándolo. El score compuesto por Angelo Badalament y las canciones de Julie Cruz se volvían top en ventas a la par del morbo por leer el diario del Oro Palmer escrito por la hija de David Lynch. Países como Japón adoptaban a Twin Peaks dentro de su cultura entendiendo las sensibilidades nostálgicas y siendo un hito en donde la mayoría de los ingresos de la serie fueron provenientes de los fanáticos que hacían hasta funerales en honor de la protagonista. Vamos, incluso Kai Mark Plachlan sirvió como host para Saturday Night Live en donde por supuesto que hizo un sketch sobre la serie y hasta Plaza Césamo hizo una parodia con el muy graciosa. En septiembre de 1990 Twin Peaks obtendría 14 nominaciones a los premios Semi volviéndose la serie más nominada del año aunque sólo ganaría dos, el de diseño de vestuario y montaje. Pero para la ABC, la cadena televisiva, esto era señal de potencial de éxito. Y menciono todo esto porque es bastante increíble que toda esta emoción e impacto fue algo muy fugaz. Para el mismo mes en donde se homenajeaba a la serie en la ceremonia más importante de la televisión norteamericana, Twin Peaks estrenaba su segunda temporada con números destacados. 36 millones de personas prendieron la televisión para ver el episodio doble, pero para noviembre de 1990 estos habían sido drásticamente alterados. En parte porque ABC terminó por matar la atención de la serie al relegarla durante el horario nocturno sabatino, que pues eso es sinónimo de que ya nadie quiere ver esa serie, ya que estaba más interesada en darle cobertura al conflicto de la guerra del golpe, para después pausarla dos meses enteros tras el estreno del episodio 17, el 8 de diciembre, momento en donde los fanáticos descubrieron algo que pues nunca fue la intención de la serie, resolver el enigma de Laura. Esto representó un paradigma porque la audiencia pues abandonaba la serie al no tener respuestas y al tenerlas para este punto seguían confundidos por la demás extravagancia presente de parte de los múltiples escritores que se desasociaron de David Lynch y Mark Frost. Se pudo obtener espacio para los episodios restantes, ya que Lynch hizo pues una tregua con los escritores y en específico con Mark Frost y entregaron un golpe de rareza y horror inusitado en el último episodio, el cual pues fue visto por muy pocas personas al aire. Twin Peaks pasó de ser la serie más vista de Estados Unidos a tener solamente seis millones de espectadores. La frustración de David Lynch lo hizo contemplar pues el espacio fílmico para explorar el mundo de la serie y terminaría por volverse a separar de su co-guionista y co-creador de Twin Peaks, el cual buscaba una continuación de la serie, algo a diferencia de David Lynch que buscaba establecer una especie de precuela sobre Laura Palmer. Lynch entonces comenzó a trabajar con Robert Ingalls, que era un guionista de la serie, lo que terminaría siendo una épica de parte de David Lynch que prometía ser de tres horas de duración. Twin Peaks, fuego camina conmigo, es la obra quizás más complicada del director en cuanto a su relación de dependencia pues a la serie de televisión. Creo que es cierta la necesidad de haber visto Twin Peaks o siquiera de haber tenido una noción de qué va la serie y sus personajes para poder apreciar la película sin quedarse perplejo porque puede ser engañoso el concepto de que se trata de una precuela para gente que tiene como este interés de seguir los materiales de ficción en un sentido cronológico. O sea, es una precuela pero también tiene elementos del futuro. Es muy curioso cómo lo plantea. Pero también es que en mi experiencia personal fue la primera cosa de la que pude tener acceso sobre Twin Peaks y también me parece que puede ser una obra de alto valor fuera de esta dependencia porque los temas que postula tienen la suficiente adherencia y vida propia. Aunque en realidad mucho de los cameos y la primera hora pues sí pueden resultar algo frustrantes ante la vagueza de que la película no quiere pues intuirle a la audiencia de quiénes se tratan. Pero tomemos como mejor experiencia la de tener un concepto de Twin Peaks que es lo que la película buscaba en primera instancia. Desde un inicio Lynch se muestra agresivo hacia las complejidades temáticas que en televisión apenas pudo demostrar o intuir dentro de las audiencias como si gritase al aire y pues a estos de que este Twin Peaks estará alejado de la constante de humor y torpeza tierna del espacio del que nos enamoramos. Digo literalmente rompe una televisión frente a nuestros ojos. Esta contradicción temática de su vorágine de hecho durante la primera hora se nos presenta como una especie de parodia sobre el agente Cooper a través de otro agente que investiga un caso similar al de Laura Palmer pero en la condición de que todavía no ocurre y nos deja un montón de pistas que la película no tiene intención de explorar al igual que la aparición de Cooper y hasta de Fred Jeffries interpretado por David Bowie que después sería una tetena en la tercera temporada quien al igual que todos estos personajes que formulan parte de las evocaciones canónicas de Twin Peaks desaparecen. Literal, la película se corta y pasa a Laura Palmer caminando como si fuera una escena de Halloween. En realidad Twin Peaks fuego camina conmigo no busca expresar las respuestas de estas interrogativas y busca un final satisfactorio. Para Lynch es el momento adecuado de expresar a través del personaje de Laura Palmer una reivindicación como protagonista de todo el argumento. Si en la serie era tratada como literal un objeto al ser un cadáver y una imagen de perfección dentro de la panorámica norteamericana que poco a poco se desdibujaba conforme pasaba la investigación de Cooper y los demás iban conociendo quién era en realidad, en fuego camina conmigo Laura Palmer evidencia una senda autodestructiva que es bastante triste. Es una joven con un demoledor derrumbe de seguridades y de desconfianza en sus pilares y es un retrato bastante desolador y agónico de una figura presa del abuso sexual que entre sus vacilaciones grandilocuentes de parte de Sherry Lee encuentra este espacio de dolor y horror que pocas veces ha sido superado. Es en realidad una proeza de la actriz de vendernos este duelo y esta complicación de esta figura que sufre constantemente y que a falta de respuestas se encuentra consuelo a través del sexo o las drogas que facilitan un camino de autodestrucción que parece estar fuertemente inspirada en la pasión de Juana de Arco del character Theodore Dreyer del que hace poquito hablamos, no en las drogas pero sí en el planteamiento incluso de la cámara como captura siempre el rostro de Laura Palmer de manera muy incómoda porque estamos viendo pues la agonía. De hecho una vez leí en una crítica profesional que era la angustia y desenlace martírico de una colegial. Aunque también me parece que es una labor que pesa sobre la familia Palmer y sus involucrados. Sherry como Laura representa este absoluto horror pero Ray Weiss como Leland propone una dualidad a través de la posesión de Bob como un hombre por demás dominante y sexual de grotescas percepciones dejando al verdadero Leland como uno incapaz de entender las atrocidades que comete y de constante duelo. Es incapaz de resolver lo que le hace sufrir a su hija a pesar de que es el causante. Sarah Palmer a través de Grace Abrisky también tiene esta extensión de negación incapaz de hacerle frente al abuso que ve pasar frente a sus ojos y pues es absorta dentro de una profunda depresión letárgica. Twin Peaks por lo tanto y de nuevo abandona esta torpeza curiosa dando espacio para la reflexión de que en su origen la serie trataba sobre un grotesco feminicidio y dentro de las justificaciones y respuestas del dolor que Laura que como audiencias pues fuimos supliendo con distracciones dentro de su universo nos daba risa el pain nos daba risa el café nos daba risa todos estos chistes pero pues había algo muy grotesco de fondo algo bastante cercano a nuestra realidad y sobre todo en un país completamente ciego sobre todo en la complejidad de los feminicidios es algo que me quedo pensando sobre todo en estos tiempos. Twin Peaks fuego camina conmigo se estrenó el 16 de mayo de 1992 en el festival de canes con leach esperando obtener el mismo éxito que había logrado obtener durante su última participación dentro del reconocido festival francés pero obtuvo pues la respuesta alterna repudio con los críticos y la audiencia abucheando la película y sobre todo una entrevista que tuvo en donde lo asociaban al uso de drogas por alguna razón lo tachaban como un ser aberrante. Para agosto que fue el estreno comercial no le fue mejor. New Line Cinema generó una campaña mediática en donde se celebró el verano como el verano de Twin Peaks durante el 14, 15 y 16 de agosto con Shirley y Ray Weiss encabezando eventos que incluían entrevistas, reuniones con fanáticos, souvenirs de Twin Peaks, un show para encontrar los dobles de los actores, un concurso para comer pies y la proyección de la película en el teatro North Bend de Washington cerca del legendario Café Marte que sirvió como escena para el café doble R Diner que sale en la serie y pues las audiencias encontraron grotesca esta carencia de respuestas y de tono de parte del realizador con críticos realzando de que Fuego Camina Conmigo era una de las peores películas no solamente del año sino de la historia y el punto en donde David Lynch demostró su inutilidad y flatulencia como realizador tachado como el más peligroso de América por alguna razón y sobre todo Quentin Tarantino que dijo que tenía la cabeza muy metida en el trasero no te mordiste el hocico cabrón y este repugne es algo que yo recuerdo bastante porque fue algo que siguió hasta 20 años atrás. La revolución de Fuego Camina Conmigo es algo que quizás gracias en antelación a la tercera temporada de la serie se dio a través de nuevos críticos y reflexiones de grupos sociales especializados sobre todo los feministas que encontraron pues la revisión de Lynch de su propio material no solamente una ofrenda directa de los fanáticos y de las percepciones de las audiencias noventeras en un radicalismo poco usual dentro del cine sino que en su agonía se presenta una versión del duelo y confrontación de víctimas de la violación que han encontrado en esta película un material que además de prestarse a debate les da voz y eso es algo que remarcaba mucho Sheryl Lee que se acercaban con ella pues supervivientes de estos casos y decían esto fue lo que yo viví eso fue todo no se olviden de checar la carta de la cultura en zona franca aquí están mis redes sociales Twin Peaks Fuego Camina Conmigo es una película que puedes ver en movie afortunadamente está ahí a través de una curaduría de varias películas de David Lynch está esa y está Lost Highway si no me equivoco y la verdad es una película muy densa digo también es una película que tiene sus guiños de humor sobre todo en la primera parte pero sí prepárense porque la verdad es un viaje hórrido y sobre todo que no mencioné las imágenes que llega a tener que son bastante grotescas con sobre todo con el interés de David Lynch de hacer que los gritos de Laura Palmer no solamente traspasen la escena sino que también vemos esa garganta y un simio en una caja con nada de luz es bellísimo pero si tengan cuidado y también si pueden lean los postulados feministas que tiene pues diversos grupos sobre la película son bastante interesantes y te dan una apertura que quizás no esperabas nos vemos